Cuando uno dice, es que me corrieron de Azteca, pues sí, me corrieron de Azteca. Pues eso fue la verdad. No voy a decir, los mandé al chorizo porque yo valgo... Sí, sí, sí. Pues sí valgo, valgo mucho, pero pues me dieron una patada. O no me he quedado en 10,500 castings. No voy a decir, no acepté el proyecto. No, brother, pues no me quedé, se lo dieron a alguien más. Guau. Pues es que se lo dieron a alguien más. Entonces, es estar en paz con quien eres y con el ego como te rige en la vida. Y es estar en paz con no pretenderse en alguien que no eres ni hacer una vida que no te corresponde. Pues tú reconoces las cosas que has vivido y vas más ligero. Completamente. Sin estar cargando tanto equipaje. Es que ese es el punto del ser humano. O sea, tenemos que... A ver, ¿qué nos diferencia a los humanos de los animales? El raciocinio, el poder entender las cosas de una forma diferente. Pues hagámoslo, no nos quedemos como simios.